Pero vamos ahora sí a lo que pasó ayer, porque les compartíamos también comunicados del Poder Judicial, comunicados del Ministerio Público, y uno diría, pero por favor, tenemos que estar todos alineados, todas las instituciones que tienen que ver con la lucha contra la corrupción y contra la criminalidad deberían estar trabajando en un mismo sentido, pero aparentemente los cambios o las confusiones se prestan a partir de la dación de una ley en el Congreso, que impone como requisito que haya un abogado al momento del allanamiento. Esto, como sabemos, en el caso de Andrés Hurtado, no se cumplía cuando llega personal de la Fiscalía y hubo que esperar, esperar a que se apersonara un abogado pasado determinado tiempo, la Fiscalía llama a un abogado de oficio, porque ya era demasiado el tiempo y podía perderse de pronto alguna prueba a la interna de este lugar, que debía ser allanado y en la medida de que no pasara mucho tiempo para evitar la eliminación de las pruebas. Pero Igor Malka nos cuenta cuáles son los entretelones y cómo se ha finalmente resuelto o qué es lo que provocó que el día de ayer viéramos comunicados contradictorios, casi casi responsabilizándose uno contra el otro entre el Poder Judicial y la Fiscalía. Fue todo un espectáculo. Defensa legal justamente para poder iniciar las diligencias. Por momentos, bochornoso. Instituciones tan importantes como el Ministerio Público y el Poder Judicial ya han perdido incluso las formas. Los allanamientos del martes por el caso Andrés Hurtado son sintomáticos, por un lado, por las formas. Hay cierta competencia entre el Ministerio Público y el Poder Judicial de quien publica más rápido en redes sociales sus decisiones. El Poder Judicial dio a conocer la luz verde para las diligencias, aunque no se haya difundido la respectiva resolución. El Ministerio Público salió al frente criticando el anuncio que vulneró la reserva y el factor sorpresa. Más rápido llegaron los periodistas que los funcionarios encargados de ejecutar las medidas. Reprobable también el intercambio de pronunciamientos públicos, las instituciones tutelares de la justicia enfrentadas a nivel de redes sociales. Pero no solo son las formas, también hay tema de fondo. Pero también está en curso esta norma de organización criminal que ha sido reformulada por el Congreso de la República, pero que también ha sido mal entendida por el Ministerio Público, ¿no? No haría falta esperar al abogado de un implicado o a la defensa pública para iniciar parte de la diligencia. Ellos pueden realizar esta diligencia de allanamiento. Lo que sí no pueden hacer es realizar incautaciones, recabar elementos de prueba que se encuentren en el lugar. Las diligencias fueron el ejemplo de lo que tanto se cuestionó antes de la aprobación de las reformas en la ley de organización criminal. Tiene el Congreso de la República gran responsabilidad, porque yo creo que esta reforma del procedimiento de allanamiento sincautaciones no debió de darse. El mes pasado se vio el problema en el golpe de la policía a una presunta organización criminal en diversos puntos del país. En todos los casos, las falencias y descoordinaciones pueden ser usadas por los investigados como presuntos excesos del sistema de justicia y vulneraciones al debido proceso.